de San Antonio. Partimos de inmediato con las informaciones, ya que cuentas alegres ya comienzan a sacar los comerciantes de La Caleta y los restaurantes de San Antonio. Esto gracias a las ventas que se han registrado durante la primera semana de vacaciones de invierno y además el fin de semana largo que estamos viviendo para muchos. La Armada, por su parte, dio a conocer que no se han registrado accidentes en el mar, mientras que Carabineros advirtió a los conductores que tanto este lunes como el martes habrán restricción vehicular preventiva en la región metropolitana. Todo esto y más en el contacto con Álvaro Espinosa, quien ya vemos en el paseo Beñamar, en el centro turístico más importante de San Antonio. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta temporada de vacaciones de invierno acompañada con este largo fin de semana ha sido bastante fructífero, particularmente para el sector comercial, turístico de nuestra provincia de San Antonio, que se concentra particularmente en nuestra comuna en el sector de la caleta de pescadores, hasta donde han llegado una gran cantidad de turistas en busca de los mejores productos de pescados y mariscos para poder disfrutarlos en casa. Y también han llegado a los diferentes restaurantes que tenemos en nuestro borde mar para deleitarse con los platillos de pescados, mariscos, empanadas de marisco y queso, en fin. Todo muy rico, todo muy sabroso. ¿Qué opinan los comerciantes respecto de cómo ha sido esta temporada de vacaciones de invierno hasta el momento y también este fin de semana largo que ha traído una importante cantidad de turistas? Vamos a escuchar sus declaraciones, tanto de quienes venden pescados o productos del mar, así como también de los dueños de restaurantes de la caleta. ¿Ya venía? ¿Todavía público para ver? Sí, pues esta semanita. Ya después que haremos solito. ¿Cómo han estado las ventanas? Buenas, buenísimas, sí. O sea, sin quejarse en la cosa. Sin quejarse. Queda una semana de vacaciones, ¿cómo la ven? Más o menos. Es que ahora como era fin de semana larga vino gente, porque la semana no vino nadie. Todo súper malo, sí. Siempre que hay un buquén largo, viene... Ayer hubo mucha gente. ¿Eso a partir del fin de semana largo o está relacionado con las vacaciones? Yo creo que hay una mezcla, pero a partir de este fin de semana largo. Anteriormente estuvo como lento. Ahí teníamos entonces, por lo menos hasta el momento, son cuentas alegres, las ventas han incrementado particularmente en este fin de semana largo, lo que significa entonces de que el resultado final de la cuadratura de caja va a ser con saldo positivo. También estuvimos conversando con Alan Sánchez, Teniente de la Armada, respecto de lo que ha sido el comportamiento de los turistas a lo largo de nuestro litoral central. Afortunadamente para la Capitanía de Puerto no ha habido ningún tipo de conflicto, ni tampoco emergencias en el mar. Vamos a escuchar las palabras del Teniente de la Armada de la Capitanía de Puerto de San Antonio. Bueno, hasta la hora los turistas se han comportado de buena manera, no hemos registrado ningún tipo de accidente ni emergencia, al menos en el borde costero de nuestra jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Antonio. Así que, bueno, aún queda, queda una semana, así que no podemos cantar victoria. Aún queda tiempo y obviamente nosotros estamos reforzando los esfuerzos, digamos así, para tratar de evitar cualquier tipo de emergencia. Ahí teníamos entonces el resultado, queda una semana aún de vacaciones de invierno en nuestro litoral central. Es por ello que el llamado es particularmente a los turistas, así van a pasear por el borde mar, no lo hagan tan pegado a la orilla. Y si pretenden subirse a las rocas, absolutamente no, porque esto puede traer más de alguna implicancia y algún riesgo para las personas. Es por ello que el autocuidado es fundamental para evitar todo aquello. Un detalle importante, hay muchos turistas que han llegado en vehículo hasta nuestra provincia de San Antonio. Algunos van a desplazarse a partir de esta jornada de día lunes en la tarde hacia Santiago o probablemente lo puedan hacer mañana. Pero, ¿saben si hay o no restricción vehicular preventiva producto de la polución ambiental en Santiago? Vamos a escuchar sus palabras. ¿Vienen vehículos? ¿En vehículo? ¿Saben cuál es la restricción vehicular? No tengo idea, no sé si hay restricción. No, ¿saben si hay restricción? O sea, podría perfectamente ser víctima de un parque, ¿no? Exactamente. ¿Si hay restricción vehicular estos días? No. ¿No se ha enterado? No, pero no vi nada en el camino. ¿En Santiago? No tengo idea, estoy desconectado. ¿Estás desconectado? Sí. ¿Y si lo paso a los partidos? ¿Lo pago? Bueno, como ustedes lo acaban de apreciar, el resultado es absolutamente negativo, nadie se ha conectado con la televisión, con las informaciones ni con la radio, es por ello que están desconectados y no saben si hay restricción vehicular. Nosotros les contamos que hay restricción vehicular para este lunes en la tarde y para mañana martes. Esto lo ratificó Carabineros a través de Mauricio Guzmán, el subcomisario de Carabineros de San Antonio. Recordar que la restricción para el día lunes es de 1, 2, 3 y 4 y el día martes 5, 6, 7, 8 y hacerlo por favor lo más temprano posible. Y si van a hacerlo ya de forma tardía, acordarse que la restricción es de 7.30 hasta las 21 horas de la noche. Hacerlo por favor idealmente temprano, irse con calma y lógicamente tomar las medidas de seguridad correspondientes como realizar vehículos, neumáticos, frenos y otro tipo de condiciones mecánicas del vehículo. Ahí teníamos entonces las palabras del subcomisario de Carabineros de San Antonio. 1, 2, 3, 4 para este día lunes hasta las 21 horas para mañana día martes 5, 6, 7 y 8 restricción vehicular para vehículos no catalíticos. Ahí por lo menos los que tienen vehículo con catalizador no van a tener inconveniente. Las restricciones rigen en la región metropolitana, también en la provincia de Puente Alto y provincia de San Bernardo. Eso es entonces la información que les tenemos. Vamos a una panorámica de lo que está aconteciendo aquí. Hay gente que se nos ha reunido para apreciar el trabajo que estamos desarrollando para ustedes en los estudios centrales de Cable Noticias. Adelante, buenas tardes.